No estoy para juzgar ni para catalogar la calidad, cuantificar cómo tiene que ser, pero sin duda que ese tipo de actitudes tiene que ser, por lo menos no cierto, sancionada, no sé con cuántas fechas, no sé de qué forma, pero sí tiene que ser sancionada ese tipo de actitudes. El teléfono no se apaga y no deja de sonar. ¿Usted sigue muy atento de todo eso? Muy atento, todo. ¿Le agrada el nombre de Carlos Muñoz? Me agrada ese nombre y me agradan otros nombres también, así que ahí vamos a tener más claro cuando vuelvan los primeros días de enero. ¿No se puede desconectar? No, es que es muy difícil desconectarse, sobre todo en un periodo tan importante como este en el cual se empieza a conformar el plantel para el próximo año. ¿Se va a tener que ser? ¿Perdón? ¿Se va a tener que ser? ¿Sí, se va a tener que ser? Sí, sí, me parece que sí, esa es la última información que tengo. Nosotros, como se los dije a usted en la reunión antes de irme de vacaciones, lo quisimos dejar a Sebastián, el cuerpo técnico estimó que era necesario su presencia y me parece que nos llegó a un buen puerto por el tema contractual. La idea de Sebastián abre esa posibilidad, vamos a ver si es extranjero o nacional. El que sea, tenemos que tratar de lograr su participación con tener mucha paciencia y tratar de lograr traer al jugador que nosotros queramos traer. ¿Ofertas por Tocel y por Fuenzanía existen? No, no, no estoy al tanto, no estoy al tanto de lo que sé que solamente es Nicolás, el único jugador que ha tenido posibilidades de irse, ¿no es cierto?, y ha tenido ofertas concretas, pero de Christopher y de José Pedro no tengo información. Bueno, Germán tiene contrato vigente con Católica y por lo que hemos conversado con el Tati, ¿no es cierto?, no está dentro de las posibilidades que se vaya. ¡Gracias!